Motero en el semáforo Bueno, como no tengo ninguna excusa para salir a dar una vuelta en moto Voy a buscar la excusa de tomar un café Y así puedo coger un poquito arrocinante y darle una vueltecilla Que ya me estaba pidiendo Adelante Y ya me estaba pidiendo rocinante un poquito de marcha La verdad es que para ser diciembre no se va mal en moto Estoy todo equipadito con la cordura que llevo Bueno, este vídeo es un vídeo técnico rocinante Que se lo merece A ver, rocinante es una unidad fabricada en Japón Actualmente con 86.000 kilómetros Y bueno, todo son alegrías Empecemos por las cosas, digamos, malas de la moto Poquitas, pero como todas las motos cada una tiene su carácter Y bueno, en la CBR que tengo yo No quiero decir que en otras vaya a pasar Lo que yo me encontré, nada más coger la moto Que la coges con toda la ilusión del mundo De esto hace ya Creo que seis años Ahora que la tengo Y claro, cuando la coges con la ilusión de todo el mundo Pues No te das cuenta De los defectillos Y las cosas que hay que mejorar Y bueno, yo la verdad La verdad es que La verdad es que con el paso de los días Al cabo de 10-15 días Ya te empiezas a dar cuenta de De cosas de la moto Cosas que las CBRs estas viejas Pues Todas van a pecar Tarde o temprano Van a pecar de Todo el tema de cadena, plato El kit de transmisión Los amortiguadores delanteros tampoco Ya no es que sea una maravilla hoy en día Pero hay que cambiarle el aceite de tanto en tanto Y También Los amortiguadores están aquí Es esto de aquí Y a nivel eléctrico Esta moto me dio algún problemilla Al principio de tenerla Me dio un problema Que a algunos de los que hayáis tenido esta CBR Igual os suena Es un problema muy curioso La moto va genial En punto muerto Perfecta Fina Redonda Empiezas a rodar Y un buen día Te da un tirón ¡Clocka! Hostia Y la moto sigue Pero no se para Y te van a dar los tirones Tirones Y Parece ser que es cada vez que le das el gas Pues resulta Que después de Descartar Bujea Hasta lo típico Pues señores Un cablecito Que lleva al contacto Después de 20 años Es normal que una moto tenga Cosas Solucionado el problema del cable suelto Un día nos encontramos con la gran alegría Que Rocinante se para en seco Y no hay manera de arrancarlo Y no hay señal de batería Nada Bueno Resulta que miramos voltajes De la batería La batería está bien Todo el panel de la derecha de fusibles que llevamos aquí Todos los fusibles están bien Pero bueno La mayoría de motos tienen un fusible de alta Que vale 30 céntimos Y cuando se peta Se peta toda la moto Hostia puta Si lo llegas a ver antes Desde aquel día llevo Llevo un fusible en la cartera de recambio siempre Otras cosas que me han pasado Improcinante Toda la instalación eléctrica que está alrededor del regulador Que es un aparato que está En la cacha derecha Más o menos por debajo del culo En la parte derecha Intentaré poner alguna foto en el vídeo Pues se nos quemaron los cablecitos de unión al regulador Pensando que se habría quemado el regulador Pues no También hubo que reconstruir Todo el sistema de conexionado del regulador Que también puedo agradecer a nuestro ingeniero De la familia JS Que hostia Hizo un trabajo exquisito No ha vuelto a fallar Eso Y la verdad es que En la moto En 6 años Yo diría que Que no he tenido nada más grave Esta CBR del año 96 Las pequeñas chuches que llevo No sé llamarles chuches o no Sí Se pueden llamar chuches A ver Que es lo que no llevo de origen No llevo de origen El filtro del aire Llevo uno de En teoría De máximo rendimiento Como podéis ver La cúpula Ahumada Porque el anterior dueño La tenía muy mal Y no me gustaba Sería súper vieja Como un vaso Cuando lleva 20 años Lavándose cada día Pues así estaba la cúpula Rota por un lado No me gustaba Y El tubo de escape Que tampoco es El El de casa Pero poco más Esta moto está De serie Lo que sí Los intervalos De cambios de aceite Revisiones Los llevo a rajatabla Y la verdad es que Todo el mundo Que prueba mi moto Se queda alucinado Pero es que no es que sea Mi moto Es que yo creo que las CBR Todas del año 96 97 98 Era una puta pasada Las primeras CBR Que salieron Con el concepto CBR En el año 87 85 caballos Luego de seguida Pasaron los 90 Y el gran salto Lo dieron en Gran salto Pequeñas mejoras En el año 91 92 Ya con la F2 Y la Primera inyección Fue en el año 2001 Que es una moto Que me encanta La del 2001 De hecho me gustan Todas las CBR Pero las del 2001 2002 La F Sport Me encantan Ahora es una gran moto Desde el 92 Al 99 2000 Todas de carburación Y es lo que dice Todo el mundo No son ni las más rápidas Ni las que entregan Más potencia Pero Yo me sirve ir Del día a día Y hacer los cuatro recados Por la ciudad Y luego Coger y hacer Una salida Y irme Hacer 500 kilómetros Es una moto Polivalente Bastante fiable A ver Lo ocupa de tener Todas las averías Que pueden tener Todas las motos Que también una vez me pasó Que se me petó Un cojinete A ver Todas las motos Con los años Pues le van saliendo Cosas En normal Que le salgan cosas Estas niñas Es donde van Que azúcar de Dios A ver Es una moto A nivel de prestaciones Pues bueno Bien Siempre uno quiere más Pero bueno Yo ahora Pues igual Me he comprado Voy a una 900 Una 1000 Con unos cuantos De caballos más Pero con esta De momento Voy a todos sitios Y sé que es un hierro Mi rocinante Es un hierro Es duro Es muy duro El rocinante A menos electrónica A menos fallos Yo pienso en eso En que la electrónica Te ayuda Un huevo Y yo soy el primero De que encantadísimo De Pullos calefactables Culo calefactables Control de tracción Control de crucero Control de Los condones Pero Cuanto menos electrónica Hostia Mejor Si ya el genieto Hace 40 años Con unas 50 Se ponía 200 Y no tenía una mierda De electrónica A veces uno piensa ¿Para qué necesito yo Todas las chorradas? Como el otro día Vi un reportaje De la nueva Triumph Trail Vamos Te lo calienta todo Mapas para todo Y dices Perdona Yo quiero ir en moto ¿Y la moto qué? ¿Va bien o Me tenéis que perdonar Un poquito la voz Que es que estoy Un poco resfriado Y con mocos Y llevo como 10 días Que Hostia Me noto Me noto jodido Aquí en esta avenida Que veis De 4 carriles Tengo una anécdota Asquerosa Que contaros Me pusieron una multa Por ir a 54 kilómetros Por hora Porque resulta Que estaba pintando Un suelo de 30 Y no lo han quitado Pues si ¿Veis que pone aquí 30? Pues aquí me pillaron A 54 kilómetros por hora Y me pusieron 200 euros De multa Para una avenida De 4 carriles Que las bicicletas Van más rápido De 30 Vaya viaje Le he pegado la rueda Ya es navidad En el corte inglés Puedo hacer esto Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo No puedo hacerlo Esto yo Claro Me he hecho Que me tengo En cuenta la dirección Es el otro lado Bueno chicos Y chicas Del Facebook ¿Dónde va? Colgado Y poniendo el carril contrario Que sustito Sustito pequeñito Ya voy a ir a las intenciones Bueno ya nos hemos tomado Ese cafetito Y ahora Nada Pues hacer otros Kilómetros Y Y para casita Que hoy tenemos Cena Familiar Os puedo decir que Que en tercera Se pone a 180 Arrocinante Y como dice nuestro amigo Zaza Ah tía ¿Para qué sirve la cuarta La quinta La sexta? Para correr más chata A ver Son motos que A pesar de ser viejas Tienen un rendimiento Muy bueno Fijaros Si es fácil de llevar La moto Que voy conduciendo Por autopista Voy con una mano Y la moto va Sola O sea Es súper fácil De conducir No es una moto Que sea Excesivamente pesada En curva Relativamente Media O rápida En curva Ratonera Iré más rápido Con una scooter Que con una moto grande A ver señor Señora Con la velocidad Tu corre Que la velocidad De las vías Son 80 Y debes de ir A 110 Así que Y ahí delante Se pone un radar Así que dale dale Que te van a hacer La foto De familia De navidad Venga Aquí esta curva Me encanta Vamos a menos de 120 Y vamos a 110 Somos unos niños buenos También Tengo que decir Que no es una moto Para irse a Rusia Y volver Es una moto Para estar Como mucho 3 o 4 horas encima Y descansar Porque si no También te pasa factura Una moto Con 20 años Pues bueno Ya empieza a tener Sus costillas Vibraciones Y que no sonó Todos notan mucho Pero se va transmitiendo A todo el cuerpo Y se van cargando Las manos La espalda Pero bueno No me quejo De Rocinante Que es un campeón Yo de autonomía En la moto Con el depósito lleno Puedo hacer Un promedio De unos 200 220 kilómetros A ver Pues eso es relativo También depende De lo que Veremos Pues hacemos Más carretera O más ciudad Pero bueno Puedo calcular Que es 200 180 220 Que es uno De los grandes fallos De esta moto Que no tiene Indicador De gasolina Pero bueno Entra a la reserva Le pongo el grifo Y ya está ¡Bruuu! Siempre da gusto Ver a alguien Que te salude Si me gusta Mi gente Eh señor Eso no se puede hacer Hablando con el móvil Y pasar por un pasateatón En la bicicleta Hay que pasar andando CBR Del 96 De Zótica Daba 100 caballos Aproximadamente Y bueno Os aseguro Que Rocinante Los lleva dentro Esos 100 caballos Están De alma Están metidos Dentro Del motor este De Honda Hasta luego Hablando con el móvil Todo en el mundo Del motor este Otro H ¡Gracias!